Música Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no eres feliz y eso me pasa a mí también Es que hemos perdido la frescura del amor Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque mejor no dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es que no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque mejor no dejas que mejor no dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es que no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si tú me quieres o me olvidas 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 O me olvidas